Buenas noches, esto será un video sobre el cambio que hubo en mi vida desde que empecé a subir videos hasta ahora. Bueno, como verán todos mis videos, algunos son muy bizarros, muy tétricos, perturbadores. He subido clases de todo tipo de videos. Y bueno, y todo esto me ha llevado a un fin, que es la espiritualidad y el amor a Dios por completo. Y así que todo lo que vieron anteriormente solamente fue como un cambio. Sí, un cambio, una evolución. La verdad que no me arrepiento de nada de lo que subí porque fue parte de mi proceso de evolución, así que no lo voy a borrar. Y bueno, a partir de ahora este canal será mucho más espiritual que de lo normal. Ya no subiré tantas boludeces. Subiré algunos tips de clásicos de un loco que fuma marihuana. Un loquito así. Como él. Poder canábico. Un loco del canábico. Coño de la madre. Y bueno, y así, y bueno, y saludo a todos mis suscriptores que yo sé que miran mis videos y que, gracias. Saludos de acá de la Contelación Corona en Tucumán, Monteros.